bonita tarde mi gente por aquí continuamos el lunes la cocina cocinando con mami nilda mami nilda le trae una receta por ahí muy sencilla y un poco económica para la familia le voy a mostrar que le tiene mami nilda para que aquí le tiene calamar en salsa aquí le tiene sal y mitas aquí le tiene el pulpo por aquí le tiene y cómo se llaman almejas nunca sé decirle el nombre de la almeja que va a inventar mami nilda hoy mami nilda va a ser un loquito sucio no se rían que así es que mami nilda le llama este arrocito vamos a hacer un loquito de todo esto un arroz con todos estos mariquitos que le he enseñado delata todo pero son como preparado miren aquí está el ajo machacado de mami nilda ya aquí lo tenemos vamos a armar esta comida mami nilda hoy no pensaba hacer nada y a última hora un arrocito sucio porque no y aquí vamos aquí está el vinagre de naranja 5 dientes de ajo machacado con orégano su chorrito de vinagre aquí están los pimentones, los guis, la cebolla todo lo que vamos a usar y esa comida está hoy y esa comida está hoy y la cebollita y el vinagre de mami nina vamos a pasar el ají cubanito un poquito y una palito y lo picar y pimienta con limón 15 mil y y ah 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 Ahorita la luz está hirviendo para armar el arroz. Todo esto lo vamos a caler. Que se vaya calentando. Tome el granito. Tome el suelo. Podría ser que una gente taparra. Lamentable es un poquito de agua. Se me gustan los unos, ¿verdad? Se me gustan, cuando me gustan, mucho es el peido. Se me gustan un poco más. Que se me gustan los mismos. Se me gustan los reatos. ¡Gracias! Vean ¡Miren como preparamos este Este rocito sucio, aquí rápido Y ya está listo. La mano, la mano. Vamos a hacer medio cucharadito de salsa en pasta. Vamos a hacer medio cucharadito de salsa. Vamos a hacer medio cucharadito. Vamos a hacer medio cucharadito. Vamos a hacer medio cucharadito. ¿Cuándo se fueron esos pedazos? Se vale, se vale. Se sufrir bien. Retiramos todos los aceititos. Retiramos los aceititos. A los pulpos. Y en la salmita. 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 Que se sufríen. Si. Lo vamos a... A ver. Tiren la huella. Con su Rosito Lavadito. Salmita. 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 Y ya está. 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 Y ya está.